INTRO ¿De dónde has comprado este? Nos puede enseñar lo que tiene dentro del coche Huyen de la policía Robar por necesitar no es robar Esto me lo he encontrado yo cuando he llegado Esto te deja relajado, ¿sabes? Que no, que estás grabando con la cámara junta, ¿no? Es una idea para YouTube, ¿no? Hoy en Calle Cosos No, 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 tío, por favor, quita esa canción, por favor, que le conozco Joaquín, hay que parar antes en Casa de Juve ¿Y cuál es tu casa? Begoña Ahí estamos, en Calle Cosos Mira, por la penidad Ah, es un vídeo ¿Estás oído claros? Tiempos de pequeños movimientos Movimientos en reacción Una moto robada, una moto gana Y esto es una pillayosis De cuatro tiempos La ley fue tan simple y clara Acción, reacción, repercusión Murmullos y unen por mangrito Juntos somos evolución Moving All the people moving Nada, porque yo no he dejado el mesa abierto Anda, anda, dejado el mesa abierto ¿Y ahora qué? Ahora te he visto las conversaciones De tu traspicheo y tu compraventa Traspicheo se la caí Trabajita, viejero ¿Comierda, bollicao? ¿De dónde has comprado eso? ¿Quieres robar en el open call, no? Es una persona ¿No tienes para comer? ¿Quieres dar coche? ¿Coche callejoso? ¿Y por las noches pasa frío? ¿No puedes comprarte? ¿No tienes que robarlo? ¿Hablas español? Dicen que el pan no es robado nunca El pan es el cuerpo de Cristo, ¿no? ¿Pareces español? ¿O es que sabes hablar perfectamente de este libro? Robar por necesitar no es robar Estaba ahí fácil ¿Sabes que eso es un delito, no? Ventanilla abierta ¿Sabía usted que eso es un delito, no? ¿Usted tiene trabajo? ¿Qué? ¿Tiene trabajo? No ¿Tiene pensamiento de trabajar? Por eso, si tuviera trabajo, pues lo pagaría Como una persona normal Reconózcalo ¿Usted lo robaría igualmente? También le robo pitillos al que vende en mi barrio ¿Y tú y yo no te lo hago? Sí, no pasa nada ¿De dónde? ¿Cuándo? Cuando se da cuenta no lo he afriado Porque yo no se lo pago Lo que hago es que le robo ropa y se la doy ¿Qué lo coja usted, no? Pero ese día llamaron a mi padre Y mi padre está muerto Ese día le pegan a los dos hostios a usted, ¿no? Dejar a hacer más tiras de una colilla, ¿no? Vamos a ir para allá, que voy para... Vamos para allá Para pillar Tío, que estás grabando con la cámara junta, ¿no, tío? ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¿Qué es lo que tiene usted ahí? Esto no lo hagáis en casa Es peligroso, o sea Esto engancha ¿Esto para qué le sirva a usted? Esto te deja relajado, ¿sabes? ¡Huyendo de las drogas! ¡Huyendo de las drogas! Y te da... ¿Realmente necesitas eso para divertirse? Me da la cara de... Sí, sí, un poco ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¿Qué se siente después del salto? ¡Quemao! ¡Muy chumado! ¡Yo, yo! ¿Qué tiene usted dentro del coche? A ver, a ver, si... ¿Nos lo puede enseñar lo que tiene dentro del coche? ¡No sé cómo se abre! ¿Qué es esto? ¡Es un Coca-Cola! ¡Coca-Cola! ¡Donsabrini! ¡Suef de Lima! ¡Pero, sacalo en la bolsa! ¿Esto que tiene ahí, qué es lo que es? ¿Esto qué es? Esto me lo he encontrado yo cuando he llegado. Estaba aquí. ¿Esto estaba ahí cuando llegó? Esto me lo he encontrado aquí. No sé, ¿sabes? ¿Alguien me lo habrá propuesto? ¿Será una broma de un amigo o algo? Y no me gusta todo. Yo no apunté al culo de esa. ¿Llevo ya o sí? ¿Tiene vida? Sí, tiene vida. ¿Tiene vida? ¿Aún? ¿No mueve? ¿Volver al ori que no retrocede? ¿Uff? ¿Quizás sea andar a ti? ¿Vista ahí? Joaquín, mira para acá. ¿Mirada penetrante? Joaquín, por fin se paran los semáforos. Esto hay que seguir hablando. Yo creo que se van parando en los semáforos. Sí. 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 Eh, dile hola a Callejoso. ¿Qué pasa? ¿Qué te ha parecido Callejoso? Esa ha entretenido tanto. No. Sí. 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 Muy bien de la policía. Robar por necesitar no es robar. Esto me lo he encontrado yo cuando he llegado. ¿Está aquí? Eso te deja relajado, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué estás grabando con la cámara? ¿Dónde estás grabando, tío? Es una idea para YouTube, ¿no?